Todo el que se mueve porque hay una necesidad y tiene algo por lo cual quiere suplir su necesidad Jesús pudo ver en aquella multitud que en medio de esa multitud había gente necesitada Gente que quería escuchar la palabra, alguien alabia a Dios ¿Por qué la palabra? Porque lo que cambia no son los coros, ni las pantobinas, ni los dramas Alguien alabia a Dios, lo que cambia es la palabra ¿Están aquí en esta noche o no están aquí? Lo que cambia es la palabra, lo que dirige es la palabra, lo que direcione es la palabra Lo que ajusta es la palabra, alguien diga amén conmigo Entonces hay que entender que la palabra, aleluya cuando Isaías 55.11 Dice que ellas hacen el trabajo para el cual son enviadas Hay algo que pudimos notar en estos versos Y vamos a tratar de navegar un momentito en estos versos La Biblia dice que Cristo está en aquel lugar, oiga lo que dice la Biblia Dice que juntándose una gran multitud, o sea que había mucha gente en aquel lugar Aleluya Y cuando se reúne la multitud, Jesús dice en el verso 5, aleluya El sembrador salió a sembrar su semilla Fíjese que Jesús puntualiza y dice que el sembrador salió a sembrar su semilla Isaías 55.10 El profeta dice que él le da semilla al que siembra y pan al que come Lo que la Biblia me está enseñando es que este sembrador se le entregó una semilla Y no se sentó a comérsela, sino que salió a sembrar su semilla Entonces en la iglesia tenemos gente que come semilla Pero hay gente que está dentro de las cuatro paredes y se está comiendo lo que a ellos se le entregó Para que se lo dé a alguien, se fueron, no están aquí esa gente Entonces la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar lo que a él se le entregó Jesús dijo, da por gracia Entonces hay gente pastor que pregunta y por qué, aleluya, a mí no me invitan a predicar Porque el pastor no me da una parte para predicar, aleluya, sencillo Porque Dios no le da a personas, aleluya, lo que usted se puede comer Dios le da a alguien que puede comer y dale a otro Entonces esto se va a poner medio serio Es posible que no vuelvan a invitar a este negro medio raro Pero se lo voy a decir de una manera más sencilla, más clara, aleluya Para que nos podamos entender, Jesús dice que el sembrador salió a sembrar su semilla A él se le entregaron, aleluya, una semilla Y cuando hablamos de semilla, estamos hablando de lo que es la palabra Capítulo 28 del libro de Mateo, verso 18 Jesús dice, aleluya, ir por todo el mundo y hacer discípulos Bautizándolo en qué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándole que guarden todas las cosas que lo es mandado En otras palabras, Jesús cuando se va, lo primero que Jesús hace Es entregarle lo que es la gran comisión a los once apóstoles Para que los once apóstoles se encargaran de esparcir Lo que es la palabra de Dios, aleluya, en todas aquellas ciudades Y por esas palabras que se regó, está usted aquí, estoy yo aquí Alguien alabe a Dios en esta noche Por esas palabras que se regó, hace nada de los mil años Nosotros estamos aquí, dicen amén conmigo Aleluya Entonces el sembrador salió a sembrar su semilla Aquí hay un sembrador Aquí hay una semilla Y hay cuatro tipos de terreno Aleluya Y nosotros vamos a ver en cuál de esos terrenos nosotros hemos caído La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar Y dice que comenzó a regar la semilla Dice la Biblia Jesús diciendo Que parte de la primera que lanzó al sembrador Fue que cayó en el camino Y dice que la que cayó en el camino Vinieron las aves y se las comieron El camino es un lugar de tránsito Donde normalmente, aleluya Hay muchas pasarelas, muchos tránsitos Muchas personas que cruzan, suben y bajan Van y vienen Usted está aquí o no está aquí en esta noche Gloria al nombre del Señor Entonces, esta semilla fue tirada en el camino Donde se supone que alguien pasara Y se, aleluya Y se aprovechara de esta semilla Sin embargo, la Biblia dice Que quien se aprovechó de esta semilla Fueron las aves Porque no hubo alguien Que fumara un momento Para que esta semilla pudiera producir Y hay gente, mi hermano Lamentablemente, decirlo así Que la semilla que se le entregó a ellos No está produciendo Yo le dije al Señor en estos días Dios, yo lo quiero llevar al cielo Con las manos vacías Hay un himno que dice Con manos vacías vengo a ti Ese himno y yo tenemos problemas Aleluya Porque Dios no llama a nadie Para que venga al reino Con las manos vacías Si usted viene a la iglesia Algo tiene que traer para Dios Habrá alguien que pueda decir en esta noche Yo traje por lo menos un aleluya Habrá alguien que diga Yo traje por lo menos un aleluya 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 Como ya Si vengo a ti ¿Qué es eso? Gloria Aleluya A todos Lo que le gusta a la canción Se quedaron sin que Se le fue la señal Dice que la primera parte Cayó en el camino Oiga lo que dice la Biblia Que vinieron las aves y se la comieron El camino representa Lugar por donde se supone Que la gente se pueda comunicar Uno con el otro Es lamentable Es lamentable Dice que Y vamos a tratar de ver Como Como encontramos La definición Aleluya De estos cuatro tipos de terreno Número uno El primero es el camino Dice que El número dos Aleluya Dice que La segunda semilla Cuando el sembrador la tiró Cayó entre las piedras Y dice que Como no tenía profundidades Se murió la semilla Y no produjo La otra parte de la semilla Cayó entre espinos Y los espinos Crecieron más rápido que ella Y la ahogaron Hasta ahí Encontramos que La tres primeras semillas No pudo producir Porque no hubo alguien Que le diera mantenimiento A lo que se sembró Entonces Tenemos en la iglesia Gente Que se convierten Que vienen al evangelio Y no hay quien Le dé mantenimiento Alguien a nadie A Dios En esta hora Aleluya La Biblia dice Que la cuarta semilla Cayó en buena tierra Y Mateo capítulo 13 Que es el verso Que ustedes tienen Aleluya La Biblia dice Aleluya Que la que cayó En buena tierra Produjo Al 30 Al 60 Y al 100 Por 1 Lo que la Biblia Me está enseñando Que Dios Aleluya De nosotros Por lo menos Exige una mínima parte Y la mínima parte Representa el 30% Pero da vergüenza Pero da vergüenza Decirlo de esta forma Hay gente Que no produce Ni siquiera un circo En el evangelio Y el que no produce En el evangelio Va a tener problemas Para entrar allá arriba Esto se está poniendo Medio color de hormigas Lo voy a decir Aleluya Jesús Una de las cosas Que Jesús enseñó En Marcos capítulo 16 Verso 15 Y por todo el mundo Y predicar el evangelio Y usted puede creer Que hay gente Que nunca había predicado Un alma Que puede creer Que hay personas Que nunca se ha ganado Un alma para Cristo Tiene 20 30 años del evangelio Usted es un sinvergüenza Aleluya 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 Ay Jehová Se estaba esperando Dios a Zamón Ay papá Pero hay que entender Hermano Que hay un trabajo Que hacer Ay Jehová Y allá afuera El diablo Se está tragando La gente Con todo el zapato Y la iglesia Muchas veces Estamos acertando Las cuatro paredes Cozándonos nosotros Mientras el diablo Y el señor Los repregna Se está llevando La salva de afuera Usted puede creer Que hay gente Que en su trabajo Nadie sabe Que ellos son creciados Aleluya Aleluya Que en la calle Nadie sabe Que ellos son creciados Nada más Cuando están dentro De las cuatro paredes Todo como ustedes Esto es para los que me están mirando Para través de las redes sociales Aleluya A su nombre Aleluya Entonces la Biblia dice Aleluya Que